La muestra de cine internacional de Palencia es mucho más que proyecciones y celuloide. Para muestra, un botón. Nos encontramos en la Fundación Díaz Caneja, donde se exhibe México fotografiado por Luis Buñuel. Una muestra donde se refleja de alguna manera el trabajo del genial director español. Javier, bienvenido a Palencia y gracias por traer a nuestra ciudad esta exposición. Buñuel, quizá no podría haber habido una exposición más acertada teniendo en cuenta que está enmarcada dentro de la muestra de cine y lo que se va a poder ver en la muestra. Bueno, yo creo que Buñuel sigue siendo actual y además, dentro de una semana sería su cumpleaños. El próximo 22 de febrero, menos de una semana, es el cumpleaños de Buñuel. Entonces, estamos celebrando ya ese cumpleaños con un poquito de adelanto. Y desde luego es un cineasta imprescindible. Es decir, el cine de Buñuel yo creo que sigue fascinando y tiene mucho que aportar a todos los que están estudiando cine. Buñuel sigue siendo un director de directores y de creadores, de fotógrafos, de artistas, de guionistas, de escritores, de poetas. Noembalde sigue siendo un poeta de la imagen. Bueno, siempre se ha dicho que nadie es profeta en su tierra. Quizás con el tiempo se acaba consiguiendo. No sé si Buñuel se lo fue ganando, pero quizás también le costó. Bueno, Buñuel tiene una sala en el Festival de Cannes, por ejemplo. ¿Qué festival hay en España que tenga una sala dedicada a Buñuel? Que yo sepa, ninguno. La Cineteca Mexicana tiene una sala dedicada a Buñuel. ¿Qué Filmoteca hay en España que tenga una sala dedicada a Buñuel? Que yo recuerdo ninguna. No sé, podría seguir, pero yo creo que estos son dos pinceladas que dan idea de que internacionalmente Buñuel es mucho más importante. Por eso soy yo y Elena, los comisarios de la exposición, los que estamos muy agradecidos realmente de que interese esta muestra y de que el público se pueda acercar a través de estas fotografías a la mirada de Buñuel, a esa poética también que hay en estas fotografías que están aquí detrás de mí. Bueno, precisamente le iba a preguntar, ¿esta exposición si servía para eso? Para conocer mejor, no sé si al personaje, a Buñuel en sí, o su obra y sobre todo su experiencia en este caso en México. Bueno, estas fotografías tienen muchas cosas detrás. Primero, la mirada de un creador, amigo de fotógrafos como Man Ray, por decir algo, con lo cual no era un fotógrafo inocente, era alguien que sabía mucho de fotografía, que sabía mucho de cine y que trabajaba precisamente con estas fotografías para tener la película en la cabeza y tenerla preparada para que el rodaje fuera muy rápido, fuera barato, que era la condición de hacer un cine en México, un cine dentro de una industria que no podía ofrecerle unos grandes presupuestos. Pero con eso, Buñuel conseguía algo impagable, que es la libertad. O sea, la libertad para él era trabajo, mucho trabajo. Y no solamente eso, también estas fotografías dan una imagen de México, una imagen de México visto por Buñuel, con estos niños que vemos aquí, con la pobreza, con la miseria que hay ahí, que le recuerdan también a un documental que había hecho en España sobre las hurdes y precisamente forma parte de esa idea de Buñuel que él decía que con su cine quería transmitir al espectador que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y películas como Los Olvidados no solamente es una película que denuncia una injusticia, crea un nuevo género cinematográfico. Y yo creo que estas fotografías, lo que aportan a la gente que venga a ver la exposición, es no solamente ese amor por México que trasluce ni que está muy presente en esa mirada de Buñuel, también su trabajo en el mundo del cine y también lo importante que es el proceso de crear. Crear no es algo gratuito, crear se hace trabajando, y trabajando mucho y poniendo pasión y humildad. Buñuel con su cámara leica recorriendo los lugares para hacer él las fotos. Y luego lo que hemos hecho nosotros, Elena y yo, ha sido trabajar también las películas para en la cartela colocar un fotograma que remite a esa imagen para que el espectador vea ese trabajo como se plasma después en la película. Y yo creo que eso para cualquier creador, cualquier cineasta, es muy importante porque las cosas no son gratis, no son gratuitas. Al final Buñuel no tuvo las oportunidades que deseaba mejor en España y por eso acabó recalando en México. Pero ¿hasta qué punto era diferente la realidad que se encontró allí? Porque comentaba que al final Los Olvidados muestra algo muy parecido a lo que pudo mostrar en una zona de España tan deprimida como era Las Surdes. Pues México es muy grande y muy disperso, pero México tuvo algo muy importante y es que abrió sus puertas a los exiliados republicanos españoles, y entre ellos estaba Buñuel, y permitió que se integrara en la industria del cine. Ahora que están llamando a las puertas de Europa tantos exiliados, sería bueno recordar lo que hicieron otros países cuando que llamaba a la puerta eran nuestros compatriotas, los españoles. Y en ese sentido México fue enormemente generoso con los españoles. Yo creo que hay una deuda impagable y que precisamente no solamente permiten que se instalen, permiten que trabajen. Buñuel puede trabajar en la industria cinematográfica mexicana y poco a poco aportar obras como Los Olvidados, como Nazarín, como él, como muchas películas enormes. Y luego viene a España con una película como Viridiana, pero es prohibida por el franquismo, es censurada después de ganar La Palma de Oro en Cannes, que es la única película española, el único largometraje que ha ganado La Palma de Oro, y resulta que es censurada, prohibida, con lo cual Buñuel devolver a España imposible, claro. Y su siguiente proyecto que iba a rodar a continuación, que era Tristana, pues se demoró nueve años. Entonces, claro, ese es el problema, el problema de fondo era un problema político, era el problema de todo lo que representaba la República Española de cambio, de transformación, de modernidad, que lo ahogó, lo masacró la Guerra Civil Española, con amigos suyos como Federico García Lorca asesinados. Bueno, todo lo que se deja entrever en las fotografías que nos comentaban, la carrera, el recorrido de Buñuelo en México, también se va a poder ver, en este caso, no en estático, sino en movimiento, a través del documental Trasnazarín, del que es director, ¿no? Sí, Trasnazarín, el eco de una tierra en otra tierra, parte de una percepción. Cuando yo recorrí estos lugares donde se han rodado estas películas, me di cuenta que la película de Nazarín no casualmente era la que tenía más fotografías, porque, claro, es la historia de un cura errante, magníficamente interpretado por Paco Raval, que va recorriendo pueblecitos, peregrinando, y entonces Buñuelo los fotografió todos, pero hasta el punto de que hay planos o situaciones dentro de la película que para el espectador es un único lugar, pero que en la realidad son tres o cuatro pueblos diferentes, y que Buñuelo combina para dar la imagen que él quiere transmitir. Una imagen que tiene que ver con la nostalgia del exiliado, unos pueblecitos que, de alguna forma, evocan su tierra natal, ¿no? Y eso es lo que yo sentí también, porque yo he nacido en el mismo pueblo que Buñuelo, y entonces cuando recorrí estos lugares tuve esa intuición, y a veces los proyectos te salen al paso, ¿no? Y no los eliges tú, sino que te eligen ellos, ¿no? Bueno, aquí hay una historia que la tienes que contar tú, y yo la cuento desde mis tripas y mi subjetividad, evidentemente. O sea, estoy seguro que si la película la hace un francés o una persona de otro sitio, pues contará la historia de otra manera. Yo la cuento desde mi propia percepción y con mi propia poética, sin intentar emular a Luis Buñuel, por supuesto, Dios me libre, ¿no? Una de las cosas que enseña Buñuel es la libertad, precisamente, ¿no? Y entonces es un viaje a los lugares, pero un viaje en el que yo me fui con las fotos físicamente, una copia, evidentemente, con una cámara leica igual que la de Buñuel, buscando exactamente el lugar donde él se había puesto a tomar esas fotografías y luego a filmar. Y ese viaje por la memoria está acompañado con los testimonios de actores, actrices que participaron en la película y de, bueno, un montón de personajes del mundo del cine, directores como, por ejemplo, Carlos Reigadas o Arturo Reistel, que ambos confiesan que se dedican al cine por culpa de películas como Nazarín. Bueno, sin duda esta muestra es una buena invitación a que la gente conozca mejor a Buñuel. El documental también para conocer todo ese trasfondo. No obstante, para aquellos que todavía no se han acercado a la obra del director español, Javier, conociéndole también, seguro que nos puede hacer una recomendación para esa primera toma de contacto. ¿Cuál sería una buena primera visión de la obra de Buñuel para los ajenos? Buñuel es como Picasso, como Goya, es un creador inmenso, de una talla enorme. Y tarde o temprano cualquier creador, cualquier cineasta, pero cualquier pintor, cualquier escritor, cualquier fotógrafo se va a encontrar con él. Porque es un creador imponente. Y no solamente eso, encontrarse con Buñuel es alguien que te golpea, que te sacude, que te hace replantearte cosas. Y esa toma de distancia, ese no estar tan seguro de lo que crees, yo creo que eso es muy importante para tener en cuenta a Buñuel. Buñuel nos enseña la libertad y la duda. Es antifanático fanáticamente, es el director que nos enseña a ser libres y a contar la historia que llevamos dentro, no a imitar a nadie. Y eso es impagable. Bueno, pues entonces invitaremos a los espectadores a que empiecen por la exposición, después el documental y luego ya que se abran a cualquiera de sus aulas. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Elena, ¿cómo ha sido el proceso de selección de todo este material para dar, aunque sean unas pequeñas pinceladas, para esta muestra? El proceso ha sido bastante complejo, porque estábamos partiendo de una caja de zapatos que compró el gobierno español dentro de un lote de objetos de Buñuel y en esa caja había alrededor de mil fotografías. Podéis imaginar, mil fotografías y veinte películas. Había que intentar identificar de dónde era cada fotografía, de qué película. En algunas lo pone, pone por detrás la película y pone alguna anotación, pero la mayor parte no. Entonces fue un trabajo bastante complicado, concretamente trabajando con dos ordenadores, uno con las películas y otro con las fotografías, para ver dónde encontrábamos el fotograma. Porque la idea fue mostrar cómo Buñuel tenía la película pensada en la cabeza antes de rodarlo. Entonces intentamos, dentro de esas mil fotografías, elegir aquellas que eran más parecidas al encuadre que luego tenía en su rodaje. Y vemos que aquí, que muchísimas, por ejemplo esta misma que tenemos aquí detrás, vemos que es exactamente el mismo, está visto desde el mismo punto de vista. Estaba la película ya en su cabeza. Claro, eso desmonta un poco algunas teorías que venía a decir que Buñuel improvisaba mucho, nos lo comentaba, que quizás había dicho mucho eso, pero realmente no. Lo que pasa es que la falta de medios al final agudizaba el ingenio y reducía todo lo que podía utilizar. Por supuesto, es una de las ideas que más teníamos con esta exposición mostrar y además lo hemos recalcado un poco en la entrada y en la presentación. Decir esto que Buñuel no es lo que él pretendía ser de improvisación, él tenía las películas absolutamente pensadas en su cabeza. Yo creo que hay un poco de dos factores. Por una parte, la falta de dinero que le obligaba a rodar con muy poco metraje, todas las imágenes que están rodadas están en la película, eso de Descartes no se lo permitía, con lo cual rodaban las películas en muy poco tiempo y con muy poco dinero. Pero por otra parte, también creo que era un poco que quería dar una idea de improvisación que no era cierta, de bohemio, de estoy haciendo lo que se me ocurre en el momento y ahí es donde ya no. Trabajaba mucho como le corresponde a un buen director. Da que pensar, porque si con los medios limitados hizo lo que hizo y tuvo la relevancia que tuvo, puede que con más medios quizás no habría tenido tanto ingenio o quizás nos habría sorprendido más todavía. Bueno, eso lo podemos ver en la segunda parte, o segunda, tercera etapa. La etapa francesa tenía todos los medios, ya era Buñuel y estaba consagrado y podía hacer lo que quería y seguía siendo, en cierto modo, evidentemente se ve una evolución muy grande entre el Buñuel de los primerorígenes y el Buñuel de la etapa francesa, pero el genio yo creo que sigue siendo el mismo en todas sus épocas. Claro, nos lo ha comentado Javier, al final Buñuel es un director que sobre todo lo que hace es influir en los profesionales. Está claro que en el público también deja huella, pero su principal aportación podría venir por eso, por haber sido inspirador y haber quizá incluso motivado a mucha gente para participar en el mundo del cine. Bueno, yo creo que es una característica de todos los grandes directores. Podemos ver que los grandes directores cuando hacen un cine realmente personal y bueno, motivan a otros directores o a otras personas a animarse a entrar en este mundo, como cualquier genio deja su huella. Bueno, esta muestra es un acercamiento a su obra y sobre todo a su obra en México, a su recorrido. ¿Qué es en lo que más se tiene que fijar la gente? Pues yo creo que la exposición nos da una muestra de varios aspectos. Por una parte nos muestra México, evidentemente, por otra parte nos muestra el México que le gustaba o que veía a Buñuel y cómo se acercó a México, pero también tenemos su forma de hacer cine y también tenemos una cosa importante, que es lo que hemos dicho antes, cómo lo ha representado él, cómo lo ha visto a través de la fotografía y por último destacar que aunque no es para nada una exposición de fotografía artística, sí lo es. Buñuel era un genio, Buñuel era un artista y lo vemos en sus fotografías. Si entendiéramos esta exposición como una exposición de fotografía, estoy seguro que también nos llamaría y nos iríamos a verla porque las fotografías son muy buenas, aunque no lo intentan, pero son. Bueno, la voy a poner en un pequeño compromiso antes de terminar, Elena, que nos cuente cuál es esa huella que le ha dejado a usted Buñuel, quizás esa película que le marcó o ese trabajo que de alguna manera todavía tiene muy presente. Yo creo que es el conjunto, yo creo que es el conjunto de un poco cómo se ha ido adaptando, es un gran, se ha adaptado al momento, se adaptó en sus orígenes, en sus principales películas de juventud, hizo un cine en España, luego se adaptó a México, aunque eran unas condiciones absolutamente contrarias, unas condiciones tremendas, se llevaba muchos años sin trabajo, sin dinero, hizo unas películas magníficas en este entorno, luego cuando ha tenido dinero y ha tenido posibilidades, ha seguido haciendo un cine más evolucionado, pero ha sido haciendo un cine de unas características distintas, pero también magníficas, creo que la adaptación al momento y lo que decía antes, es un artista, lo veamos como lo veamos, está claro. Bueno, pues esperemos que sea mucha gente la que visite esta exposición y así conozca mejor esa obra de Buñuel, Elena, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!